Nosotros los rumberos del mundo, caminamos por la vida tan hermosa, pues no sabemos hacer otra cosa, que cantar una buena rumba, amigo. Me siento bien, me siento bien. Yo lo que quiero es que en la vida tú seas muy feliz, que no te amargues por las cosas que me pasan a mí. Que siempre diga sí, que nunca diga no, que sea agradecido y bendecido por Dios. Agradecido por Dios, yo lo que quiero es que te vaya bien, para que a mí me vaya mejor. Yo lo que quiero es que te vaya bien, para que a mí me vaya mejor. Y es por eso que tú llenas a verme, y es por eso que tú llenas a mi concierto, porque conmigo se goza, no pasa nada con el resto. Y es por eso que tú llenas a verme, y es por eso que tú llenas a mi concierto, nosotros somos la fiesta, y tú el aburrimiento. ¿Qué quiere la gente? Fiesta. ¿Qué quiere la people? El party. Porque conmigo se goza, no pasa nada con el resto. Porque quiere la baby. Fiesta. Pero que quiere la people. Party. Ay, Dios. Nosotros somos la fiesta, y tú el aburrimiento. Oye. Me siento bien, imagino, como tú te sientes, dime como a qué tú estás. Me siento bien. Acero yo estoy que vuelvo con las putas pieles. Me siento bien, oye. Lo que tengo es rumba, lo que tengo es piéreo, no me siento bien. Me siento bien. Me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento bien. Y es por eso que tú llenas a verme, y es por eso que tú llenas a mi concierto, porque conmigo se goza, no pasa nada con el resto. Y es por eso que tú llenas a verme, y es por eso que tú llenas a mi concierto, nosotros somos la fiesta, y tú el aburrimiento. ¿Qué quiere la fiesta? Fiesta. ¿Pero qué quiere la gente? Party. Ay, Dios. Porque conmigo se goza, no pasará con el resto. ¿Pero qué quieren las mujeres? Fiesta. ¿Pero qué quieren la fiesta? Party. Ay, Dios. Porque nosotros somos la fiesta, y tú el aburrimiento. ¿Qué quiere la fiesta? Fiesta. ¿Pero qué quieren las mujeres? Party. Ay, Dios. Porque conmigo se goza. ¿Cómo? No pasará con el resto. ¿Pero qué quieren todas las leyes? Fiesta. ¿Pero qué quiere la gente? Party. Ay, Dios. Nosotros somos la fiesta, y tú el aburrimiento. Y es por eso que pudiera verme, y es por eso que pudiera mi concierto. Porque conmigo se goza, porque conmigo se goza, no pasará con el resto. Y es por eso que tú pudiera verme, y es por eso que pudiera mi concierto. Nosotros somos la fiesta, y tú el aburrimiento. ¿Qué tú dices? Me siento bien. Me siento bien. Oh, yeah. Ay, Dios. Me siento bien. Felicidad. Alegría. Me siento bien. Paz. Apodidad. Me siento bien. Sobre todo. Disciplina. Me siento bien. Me siento bien. Porque estoy de fiesta. Me siento bien. Porque yo me parí. Vamos, ómó. Me siento bien. Ah. Estoy de fiesta. ¡Vamos! Me siento bien. Aguarte. Estoy de fiesta. Oye. Me siento bien. Porque yo me parí. Pa' la gente pa' ti, WTF? Pa' la gente, La Habana. Oye, Pa' ti. Estoy de fiesta. Me siento bien, cuando me estoy quieta. Me siento bien, cuando me estoy quieta. Me siento...